¡Mira, mira que balones! Los balones del campo del Monterrey. Cruz azul. Ah, cemento azul, más bien. Aquí está. Vean, 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 vean. Las bancas de algunos jugadores. Mi nuevo equipo, ¿cómo lo ven? Mi nuevo equipo, ¿cómo lo ven? Mi nuevo equipo, ¿cómo lo ven? Y la banca. Aquí estamos en el Friados de Monterrey. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué hermoso lugar! Aquí comiendo a pie de campo. En el estadio Los Rayados de Monterrey. Yo amo la cementera. No, la cementera no es.